Muy buenas días. ¿Puedes estar en Aragón, el mejor bocata? Hombre, podría ser de Aragón, desde aquí es lo que deseamos, tenemos cuatro representantes, pero es cierto que este campeonato nace un poco para poner al bocadillo, al bocadillo de toda la vida, renovado en su sitio, después de tantísima hamburguesa, cachopo, hay de todo, pero el bocata, ¿le faltaba este concurso? Nos faltaba el bocata, efectivamente, nos faltaba poner el bocata de moda. Nosotros somos una empresa nacional, Ciencia Marketing, que organizamos, Pezburger Spain, llegamos a cuatro ediciones, con la hamburguesa, como bien comentabas, la pizza, el taco, pero el bocata, que es ese producto español tan clásico con el que todos hemos desayunado, merendado, comido, y el sándwich nos faltaba ponerlo de moda. ¿Por qué no va a estar el bocata, que a todo el mundo le gusta tanto de moda? Pues este es el momento, así que ahora mismo se está celebrando ese primer campeonato del bocata y del sándwich hasta el 26 de mayo. Y en Aragón hay cuatro establecimientos que tienen unas propuestas interesantísimas. Bueno, ¿cómo podemos, aparte de disfrutar de estos bocadillos, son 127 establecimientos por toda España, cuatro en Aragón, ¿cómo podemos participar? Porque somos nosotros, los clientes, por decirlo así, los que vamos a poder votar por nuestro favorito. Eso es, muy importante para la gente, tanto de Aragón como de fuera de Aragón, que quiera ver esos establecimientos. En la página web www.elmejorbocata.com, ahí aparecen los 127 establecimientos, además hay un mapa donde van a poder localizar muy rápidamente donde se encuentran. Y es muy sencillo, bien sea que en el propio establecimiento, o pidiéndolo por Televere, consumiéndolo en casa, les van a tener una tarjeta de votación. En esa tarjeta votan, ¿vale? Van a votar por el pan, que al final es lo más importante, tanto el bocadillo como el sándwich. El pan, el relleno, los ingredientes, también por esa presentación que nos vemos, porque por los ojos al final nos está la comida, y por supuesto que el sabor se vota. Y puede además hasta ganar mil euros, o sea que es muy importante votar. Esa es la mitad de la nota, el 50%. Esa es la mitad de la nota, es un jurado profesional, tenemos a foodies, cocineros, que acuden al establecimiento, una o dos personas, lo prueban, además como un cliente más, y bueno, pues votan. Y tenemos la nota final, y de ahí salen los 15 finalistas, los mejores de toda España, y los tres mejores de cada comunidad autónoma. Esos 15 finalistas no tenemos ninguna duda de que Aragón conseguirá colarse, tenemos cuatro grandes representantes, vamos a decirlo, que no quiero que se me olvide, Las Vegas, la cafetería Las Vegas y Nutrillas Teruel, Bocatería Cuéntame, Bocatart y Zipizape, las tres de Zaragoza. Decía, los que se cuelen en esa final se enfrentan a una cata a ciegas, para ponerle más tensión a la cosa. Sí, 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 va a ser pues un estilo Masterchef, se van a dar una cata a ciegas, van a ir presentando el bocata, vamos a hacer un timing ahí, cada 12 minutos va a salir el bocata, y de ahí salen el bocata, un sandwich ganador, el mejor de toda España. Tengo que decirte a Aragón, hay mucho nivel, o sea, que los veo con muchas posibilidades, además apostando mucho por el producto de Aragón, por el terreno de Aragón, por lo cual eso es, bueno, hay que apostar por esto. Hanna, decís que quien gane este concurso, o quien digamos que se haga más popular gracias a él por conseguir estar en la final, ¿a los dueños de estos establecimientos les cambia la vida este tipo de iniciativas? Sí, siempre lo decimos, les cambia literalmente la vida, porque lo hemos comprobado, por ejemplo, con Facebook en España, con el que ya llevamos ese campeonato, cuatro ediciones, los establecimientos que han ganado a nivel nacional han tenido que abrir los tres o cuatro establecimientos, además de tener food trucks, ampliar personal, es increíble, pero no solo a los mejores del estudio, que llama muchísimo la atención, sino los mejores de cada comunidad autónoma, la gente, nos movemos, pues podría probarlo, dentro de la comunidad autónoma nos movemos para probar ese bocata, ese sándwich, literalmente les cambia la vida, sinceramente nos dicen, ¿nos habéis fastidiado entre comidas? No paramos de vender, de vender, de tener que contratar a más gente, y eso es lo que queremos, poner en valor la buena hostelería y la gran gastronomía que tenemos en España. Y los buenos bocatas que se preparan, que a veces son alta cocina también. Bueno, pues Hanna Suárez, organizadora de este campeonato, muchísimas gracias por atendernos y ojalá volvamos a hablar, por lo menos con el ganador aragonés, vamos a ver. Volveremos a hablar de Aragón porque de verdad que las cuatro propuestas que hay van a dar mucho, mucho color y son muy elaboradas y muy buenas. Tienen pintaza, muchísimas gracias. Gracias.